Les comentábamos hace unos minutos que Sonora, la ley de transparencia en Sonora está calificada como mala. Ocupamos el lugar número 18. Para ampliar más sobre este tema, está con nosotros, vía telefónica, Renata Terrazas, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar. Ella es autora del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, el IDAIM. Así que, buenos días, Renata Terrazas, se saluda a Daniel Ríos. Nos gustaría conocer más sobre este tema de Sonora, que ocupa el lugar número 18 en materia de ley de transparencia. Hola, Daniel, buenos días a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, Sonora ocupa la calificación, el número 18, dentro de las 33 leyes que fueron evaluadas, con una calificación de 5.6, es decir, una calificación reprobatoria. Y te platico un poco cómo construimos el índice para que tu auditorio conozca qué es lo que estamos midiendo. Son, el IDAIM se divide en tres grandes variables, disposiciones normativas, es una, diseño institucional es la otra, y la tercera es el procedimiento de acceso y las obligaciones de transparencia. Estos tres grandes variables se componen por 21 indicadores y 196 criterios. Y lo que hacen es que estos 196 criterios miden de qué elementos dispone o no cada ley de transparencia. En el caso de Sonora, pues sus peores dos variables calificadas son las de disposiciones normativas y diseño institucional. Disposiciones normativas tienen una calificación de 5.6, la de diseño institucional es la peor evaluada y tiene 5.1, y la de procedimiento de acceso y obligaciones de transparencia 6.1. Entonces, está incluso Sonora debajo del promedio, el promedio nacional es de 5.7, y me gustaría aclarar que lo que hace el IDAIM es medir la calidad de las leyes de transparencia, lo hace con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales, pero no tiene que ver con la implementación, no mide la cultura de la transparencia, no mide las prácticas, entonces lo que hace es medir cómo viene diseñada la ley, por la que pensamos que es punto de partida, piso mínimo para la plena garantía del derecho de acceso a la información. ¿Cuáles son las fallas de la ley en Sonora específicamente, Renata? Pues son varias, pero una de las más graves tiene que ver con el diseño institucional. Sí, hay una, lo que mide esta variable son tres figuras, básicamente. ¿Cuáles son? La primera son las oficinas de información o unidades de enlace, que son este primer contacto que tiene la ciudadanía con las dependencias en materia de transparencia. La segunda son los órganos internos de revisión, que son idealmente un grupo colegiado al interior de cada dependencia de gobierno, de cada poder, que lo que hace es verificar cuando una información se reserva o se declara inexistente, sea efectivamente declarada bajo ley, con toda la legalidad. Y sobre todo lo importante de estos órganos internos de revisión es que trasladan la responsabilidad del funcionario a la institución. Esto es, y eso es lo que Sonora no obliga a que los sujetos obligados tengan este órgano. Entonces, ese indicador salen calificados con cero y no es menor. Lo que hace es que si tú solicitas información a la Secretaría de Salud de Sonora y un funcionario, el encargado en resguardar esa información te dice que no existe, lo que sucede es que esa pasa directamente y así te responden. Tú puedes interponer un recurso de revisión, pero al final quien aparece como responsable de ello es el funcionario. A lo mejor después un sistema de sanciones termina, si se aplica de manera adecuada, termina sancionando al funcionario público, pero la dependencia, la institución a quien tú le solicitaste, la Secretaría de Salud, no asume ninguna responsabilidad por ello. Tener un órgano interno de revisión lo que permite es empezar a hacer a la organización, a la dependencia, más responsable de la información que no genera, la que reserva, de que resguarde sus archivos, etcétera, etcétera. Y es donde salen muy mal calificados. Otro tema tiene que ver con el proceso de selección de comisionados. Este es uno de los temas más graves de todas las leyes. La numeralia que nos avienta el índice de acceso a la información es bastante preocupante. Esto en términos generales, te puedo decir que solamente cuatro leyes, por ejemplo, permiten la participación ciudadana en el proceso de selección de comisionados. Solo cuatro leyes contemplan un instrumento técnico para la evaluación de los candidatos cuando quieran ser comisionados. Solo dos leyes consideran que las entrevistas de estos candidatos por parte de los congresos es abierta al público. Y ninguna ley permite la publicación de los CVs, de los aspirantes. Y Sonora está en la misma línea. Lo que eso se traduce en un proceso de selección de las figuras que van a liderar los órganos garantes de la transparencia, en un proceso poco transparente, cerrado, y que puede levantar sospechas de su legitimidad. Bien. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tienen que hacer los diputados y el Ejecutivo para poder influir en mejorar todo esto, Renata? Pues mira, ahorita estamos en una oportunidad de oro porque hay un mandato constitucional para reformar las leyes de transparencia. La reciente reforma constitucional, tan debatida el año pasado y aprobada en febrero de este año, establece principios y bases para la garantía del derecho de acceso a la información. Avanza y amplía esta garantía. Y todos los congresos, el federal y los 32 locales, bueno, la asamblea y los 31 de los estados, tienen la obligación de reformar sus leyes de transparencia para adecuarlas al cumplimiento de estos principios constitucionales. De no hacerlo, estarían en desacato constitucional, pero no solo eso. De no hacerlo es desaprovechar una oportunidad, la oportunidad que se tiene ahorita, después de haber juntado la voluntad política y haber podido sacar una reforma constitucional, dejarla en el aire, porque los congresos, el federal y los locales, no quieren reformar sus leyes de transparencia, o no quieren hacerlas, traducirlas en marcos legales que permitan esta garantía, pues es un verdadero desperdicio, ¿no? Entonces, lo que hace el IDAIM, que es una herramienta, los invito a visitar la página porque además es bastante didáctica, es www.idaim.org.mx, y lo que hace es que te presenta, te hace un mapa de las leyes, ¿no? Y justo el promedio nacional es 5.7, bastante bajo. Entonces te permite ver cómo están todas las leyes en general, compararlas entre sí, pero además te permite comparar las leyes con estos nuevos estándares constitucionales, y es cuando vemos esta gran distancia entre la mayoría de las leyes y lo que ya está aprobado en la reforma, pero también te ofrece una ruta. Al ponerte de manera desagregada toda la información, todo lo que se está midiendo, lo que te permite es identificar con muchísima claridad en dónde están los focos rojos de cada ley, cómo cambiarlos para poder adecuarla a los principios constitucionales. Entonces ahorita la tarea es de los legisladores, de todos los legisladores, y tienen menos de un año, porque ya llevan dos meses corriendo, para adecuar los marcos normativos a la reforma constitucional, y sería bastante positivo que en el caso de ustedes en Sonora, pues la gente también empezara a ejercer un poquito de presión para que se empiecen a reformar las leyes de transparencia, combas en estos principios. Bien, precisamente eso, de que los ciudadanos ejercen presión, es que a lo mejor la mayoría de los ciudadanos no sabemos cómo nos afecta el estar reprobados en esto. ¿Cómo nos afecta, Renata? Así, dame un par de ejemplos. Mira, de una manera muy sencilla. De hecho, partimos de que el acceso a la información en posesión de las autoridades, o que ha sido generada por ellos, es pública, por principio. Porque es pública, porque da cuenta de cómo se decide el ámbito público, cómo se diseña un programa, cómo se implementa, cómo discuten los legisladores para aprobar o no una minuta, un dictamen. Todas estas decisiones nos impactan en el día a día, desde decidir cuánto presupuesto se ejerce en pavimentación, en luminarias, en drenaje, en escuelas, en el sistema de salud, entre otras cosas. Entonces, cuando uno reconoce que hay un problema, que hay una carencia de la provisión de un servicio o en la garantía de un derecho, lo que necesitas es saber por qué está sucediendo eso. Y para eso necesitas información, información pública, información que se ha ido armando alrededor de estas decisiones. Cuando tú no tienes la garantía de poder acceder a esa información, lo que sucede es que no te vas a poder enterar de qué es lo que está pasando en tu estado, cómo se están tomando las decisiones. Algún problema muy particular que existe en Sonora, no puedes entender qué está pasando y mucho menos tratar de incidir a un cambio si no tienes la película completa. Eso es lo que hace el acceso a la información. Tratar de que los ciudadanos puedan tener la película completa sobre un problema determinado, que puede ser un tema de falta de recursos, un tema de falta de voluntad, de malas decisiones, de mala implementación o un acto de corrupción. ¿Cómo saberlo? La única forma de hacerlo es haciendo estas auditorías ciudadanas, que es muy sencillo. Solicito información de un tema público, obtengo la información y hago una revisión de dónde están los errores, dónde estuvieron las fallas o dónde están los actos de corrupción. Entonces, las leyes lo que te permiten es poner un piso mínimo para garantizar este derecho. En la medida en la que las leyes sean malas, evidentemente, el procedimiento de acceso a la información va a ser bastante limitado, va a ser restringido y no vas a poder tú obtener como tal la información que necesitas. Bien, entonces, tenemos mucho que hacer los ciudadanos al respecto y estar informados y, lógicamente, acudir a instancias como la que tú representas, de IDAIM, que podemos encontrar la información en idaim.org.mx. ¿Estoy en lo correcto, Renata, no? Sí, exacto. Hay que acudir a este website para nosotros estar mejor informados al respecto y ver que la pelota también está de nuestro lado. Claro, y pues recordar que tienen los legisladores hasta febrero del siguiente año para reformar las leyes de transparencia, así que el tiempo está casi encima. El tiempo está casi encima. Renata Terrazas, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar y autora del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, IDAIM. Muchas gracias por tu información. Un panorama muy interesante, un análisis, lógicamente, que nos abre los ojos a los ciudadanos.